¡Suscríbete! 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 No puedo conseguir Caminar picante Lo que me corre Las penas Corazón Hoy vamos a morir que esperas Te alejaste un día Ahora decidiste venir No pasamos más que ni los muestras Hoy voy a morir que hay que ir Hoy vamos a morir que hay mucho más Por su amor que era verde No podía darme el lujo De ser teniente luchando Hoy vamos a morir que esperas Ya me ha morir que esperas Hoy vamos a morir que esperas Te alejaste un día Hoy vamos a morir que esperas 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 Todos los muestras Hoy vamos a morir que esperas Hoy vamos a morir que esperas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!